Hola, ¿conoces bien la nomenclatura geotécnica de taludes y laderas? A ver si de una vez ya nos ponemos de acuerdo arquitectos, ingenieros, geólogos, geógrafos y todos los demás que tienen que ver con esto. Quédate con nosotros, en este vídeo lo presentamos. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de TIPI Geotécnico. Gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quisiera conversar sobre taludes o laderas y presentarles una nomenclatura geotécnica que deberíamos utilizar todas las partes involucradas en este tipo de fenómenos de tal forma de homogeneizar criterios y de hablar todos usando las mismas palabras. Si es la primera vez que está por aquí, entonces le invitamos a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema le enviará una notificación cada vez que transmitamos en vivo o cuando hemos subido un nuevo vídeo. Con esto fuera del medio, pasamos al tema que nos ocupa. Taludes y laderas. Vamos a presentar la nomenclatura. Los deslizamientos de tierra son uno de los procesos geológicos más destructivos que afectan a la actividad humana. Las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles a sufrir este tipo de problemas, como lo son los deslizamientos de tierra. Vamos a colocar en la parte de arriba una colección de vídeos sobre estabilidad de taludes y deslizamientos de tal forma de que todo lo contenido que corresponde a este tema se encuentre agrupado ahí, para que la gente lo que lo vea en el presente y en el futuro pueda referirse de una forma ordenada a toda la información que estamos presentando en estos vídeos. En principio, las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles a sufrir este tipo de problemas porque reúnen los cuatro elementos más importantes como son el relieve complicado, o sea, con las grandes pendientes, la sismicidad, la meteorización y las lluvias intensas. En el vídeo vamos a presentar nomenclatura básica que se suele utilizar en los estudios de taludes y laderas naturales y utilizamos desde el punto de vista geotécnico. La nomenclatura más comúnmente utilizada en la geotecnia, por lo menos, se basa en los sistemas de clasificación de Cruden y Barnes, que están en el reporte especial 247 del TRBL de los Estados Unidos. Este es un reporte del año 1996. Ahí se presenta un sistema de nomenclatura y clasificación más utilizado en el mundo. Igualmente, aquí en mostrar más, vamos a colgar ese reporte y vamos a subir también el capítulo correspondiente del libro del profesor Suárez, donde esto se traduce al castellano y además se amplía de una forma importante. Eso se encuentra una vez que le da a usted a mostrar más, le puede bajarlo a documentos que dejamos normalmente colgados ahí para ustedes. Entonces, igualmente, le pedimos que si tiene alguna duda o que hiciera alguna consulta, deje sus comentarios, por favor, en la zona correspondiente. E igualmente, si le gustan nuestros vídeos, le pedimos que le dé un dedito hacia arriba, de tal forma que el sistema los empiece a reconocer y los difunda entre las personas que les interese este tipo de temas. Vamos entonces a hablar un poquito sobre la nomenclatura más utilizada y los términos básicos que vamos a utilizar. En principio, el término básico más aceptado universalmente para un talud es aquel que identifica una superficie con relieve inclinado que se conformó de forma artificial. Y el de ladera es una masa de tierra que no es plana, sino que presenta una pendiente o cambios significativos de altúbara y es de forma natural. Entonces, el primer término que tenemos que emplear es el término talud y ladera. El talud es construido por el hombre y la ladera es un talud natural. El segundo aspecto importante es que los taludes se pueden agrupar en tres categorías generales. En principio tenemos los terraplenes, los cortes de laderas naturales y los muros de contención. También en las obras se pueden presentar combinaciones de los diversos tipos de taludes y ladreras. O sea, esto no es una definición única, sino que puede haber una mezcla de cada uno de ellos en la forma que sea necesaria para ejecutar los trabajos. Con respecto a la estabilidad, las laderas o los taludes que han permanecido estables por muchos años pueden fallar debido a cambios topográficos, sísmicos, a flujos de agua subterránea, a los cambios en la resistencia del suelo, a la meteorización o a factores de tipo antrópico o natural que modifiquen el estado natural y activen la inestabilidad. De la misma forma, en la estabilidad de los taludes hay un factor que solemos utilizar que es el factor de seguridad. En este momento me encantaría que ustedes escribieran en los comentarios de abajo cuál es el factor de seguridad de la estabilidad de los taludes que se recomiendan en su país. Dígalo por favor para el caso de que tengan una vivienda en la parte superior, para el caso de un talud vial y para el caso de un talud que corresponde a una presa que se va a llenar y se va a vaciar varias veces. Por favor, deje abajo su comentario para que entonces podamos compartir y mejorar la calidad de la información que se coloca aquí, ponga su país y el factor de seguridad que se usa para cada uno de los casos. Vamos entonces a hablar un poquito de la nomenclatura que se debe utilizar o los elementos constitutivos para la formación de un talud o una ladera. Como ven, a la mano izquierda tenemos la ladera y a la mano derecha tenemos el talud. Diferencia entre ellas, uno hecho por el hombre, el otro producido por la naturaleza. El primer elemento es el pie, la pata o la base que corresponde al sitio de cambio brusco de la pendiente en la parte inferior del talud o la ladera. La forma del pie de una ladera es normalmente cóncava. Fíjense ahí que para ambos casos está localizado en el mismo sitio y tiene normalmente el mismo tipo de pendiente. El segundo elemento importante es lo que llamamos la cabeza, la cresta, la cima o el escarpe. Y se refiere al sitio de cambio brusco de la pendiente en la parte superior del talud o ladera. Cuando la pendiente de ese punto hacia abajo es semivertical o de alta pendiente, se le denomina escarpe. Los escarpes pueden coincidir con coronas de deslizamiento e igualmente la forma de la cabeza generalmente es convexa. Ahí en este elemento es donde consideramos la altura, que es la distancia desde el pie del talud hasta la cabeza, o sea de la plataforma inferior a la superior. El otro elemento importante es la altura del nivel freático. Normalmente usamos como definición el punto, trazamos una línea vertical en donde se encuentra el final de la cabeza y ahí es donde nosotros solemos citar la altura del nivel freático de un talud. Claro está que esa es una línea curva, pero cuando le dicen a usted que el nivel freático del talud es tantos metros, se refiere a la medición en ese punto que está en la vertical de la cabeza. Igualmente tenemos la pendiente, la pendiente de los taludes naturales. Hay una pendiente predominante porque la pendiente suele ser variable. Más adelante vamos a explicar los procesos que ocurren, que hacen que eso ocurra. Y en el caso de los taludes que nosotros estamos fabricando, o sea los que no son laderas, la pendiente suele ser realmente fija porque está hecha a maquinaria. Entonces la pendiente es básicamente la medida de inclinación entre la superficie y el talud y puede medirse en grados, en porcentaje o en la relación M1. Esa es la que más se suele utilizar, ¿no? En la cual M es la distancia horizontal que corresponde a una unidad de distancia vertical. Por ejemplo, un talud de 45 grados es uno horizontal, uno vertical. El nivel freático, como mostramos antes, suele ser una curva y normalmente varía, ¿no? La altura piezométrica no es la misma y exacta para el talud. Esto es una representación gráfica de lo que ocurre ahí dentro. En la plataforma superior del talud, o en la cabeza, es donde ocurren las escarpas y en los taludes naturales y ahí es donde se generan normalmente las grietas de tracción y se producen los primeros fenómenos de erosión y los fallos normalmente arrancan en ese punto. Vamos entonces a hablar un poquito de la descripción, ¿no? La descripción de los taludes, fíjense ustedes que hay una parte que es semirrecta, que es la que une la zona convexa y la zona cóncava. La zona convexa es la parte superior, la zona cóncava la parte inferior. Igualmente, que la zona convexa corresponde a la cresta, la cima, la cabeza o el escarpio. Esa es una zona en la cual, a partir de donde está ella, con el flujo del agua y los efectos del medio ambiente, se produce la denudación o básicamente la erosión de ese talud. Y eso corresponde a la parte alta donde ocurre ese. Aquí ocurre entonces en una parte intermedia del talud, donde hay una zona de transporte y esa zona de transporte lleva los materiales de la parte alta a la parte baja, donde se acumula. Entonces, solemos ver que las laderas naturales tienen en la parte de arriba elementos que están prácticamente desnudos y son materiales originales de la roca que está ahí o del suelo residual que se encuentra en ese sitio, mientras que la zona de acumulación o la parte de abajo suele tener sedimentos producto de la erosión de la parte superior. No debemos olvidar que tenemos también elementos de la pata, el pie o la base. Y vemos aquí que utilizando estos términos que aparecen en este vídeo y que ustedes pueden descargar la documentación correspondiente, vamos a lograr tener un lenguaje que es uniforme para todos. Los suelos o rocas más resistentes generalmente forman laderas con mayor pendiente y los materiales de baja resistencia o blando tienden a formar laderas de baja pendiente. Ahí en la parte de arriba les vamos a dejar una serie de vídeos que corresponden a todos los tips geotécnicos que hemos realizado en esta serie y de esa forma ustedes los pueden ver a su tiempo y tener la colección en un solo sitio. Un talud estable puede convertirse en un deslizamiento y es muy importante conocer la nomenclatura de estos. En un próximo vídeo vamos a presentar las partes de un deslizamiento y le invitamos entonces a suscribirse a nuestro canal de YouTube para verlo en un próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias!